En la biblioteca de Borarango, en el municipio de Envigado, fueron presentados por la policía dos casos de orden público. Uno de ellos tiene que ver con el plan de intervención del centro de Medellín y las ollas de vicio. Para ampliar esta información, hacemos contacto con Melisa Henao en Envigado. Melisa, muy buenas tardes, ¿cuáles son los detalles? Adelante. Viviana Televidentes, muy buenas tardes. Así es, en el municipio de Envigado, la policía metropolitana presentó el caso de ocho viviendas en el centro de Medellín que fueron afectados por el proceso de extinción de dominio. Según las autoridades, estas propiedades eran usadas como cuevas y plazas de vicio. En cumplimiento con el plan de intervención del centro de Medellín, las autoridades llegaron hasta ocho propiedades entre locales comerciales, casas y edificios ubicados en los barrios Estación Villa y Lobaina. El trabajo no se trata simplemente de erradicar un sitio de estos de expendio de estupefacientes, sino de quitar la propiedad a quien la está utilizando de manera anormal. Sin desconocer que en muchos de estos casos, la propiedad está siendo mal utilizada por un tercero al que se la han arrendado y empieza a hacer mal uso. O que en algunos otros casos, incluso por la fuerza, ha sido expropiada a su dueño. Asimismo, fue procesada una finca en el corregimiento de San Cristóbal, al occidente de Medellín. No se trata simplemente de la extinción de dominio. Estamos trabajando para adelantar con otra figura existente en la legislación del procedimiento penal colombiano, denominada el comiso, poder más rápidamente quitar estas propiedades a personas que las están utilizando de manera ilegal. Los operativos se realizan luego de que el pasado 12 de septiembre fuera demolida una casa en el sector Rojas Pinilla que funcionaba como cueva de vicio.